Arequipa amaneció con las informaciones sobre el paro, pero la decisión de los transportistas de no acatar la medida se constituyó en la llanta baja de la convocatoria de la Central General de Trabajadores, representada aquí por la Federación de Trabajadores de Arequipa. ¿Usted está de acuerdo con el paro? De esta manera no, porque me gustaría que todos acaten, pero sin embargo así como son dos o tres personas, yo creo que no vamos a hacer nada así. Fue el gremio de construcción civil el que salió desde temprano a las calles para acatar y hacer acatar el anunciado paro. Lo hicieron en su estilo ya conocido, es decir, imponiendo la paralización por medio de la fuerza e incluso la violencia. Estoy llevando a un enfermo al hospital y miren lo que me hacen. Estoy llevando al señor al hospital que está enfermo. Miren usted cómo nos hacen. Estoy llevando al hospital de Yanaguara. Miren ustedes que nos hacen estos desgraciados. ¿Cuál dice que somos malos? Por actos como estos, desde muy temprano ya habían detenidos, que lógicamente pertenecen a este gremio. Tenemos dos detenidos. ¿En qué zonas los han detenido? Por la parte de la jurisdicción de la segunda comisaría. ¿Esto quiere decir Santa Marta? Así es, Santa Marta. ¿También salían del gremio de construcción civil? Son de ese gremio, son de ese gremio. Doctora, ¿dónde se han producido estos hechos que usted refería en la mañana? En el sector de José Luis Bustamante y Rivero y en la avenida Independencia. ¿Qué destrozos han ocasionado? Se ha causado daños a los vehículos, rompiéndoles las parabrisas y bajándoles las llantas también. Por esta misma razón, la policía, en compañía de la fiscal de prevención del delito, Cecilia Ampuero, llegaron hasta el local de construcción civil para dialogar con los dirigentes. El recibimiento no pudo ser peor. ¿Usted ha resultado agredirle a un lanzado excemento? Sí, efectivamente, como usted puede ver, me han manchado el uniforme. Entonces, la situación es de que no se puede, pues, conversar con ellos. Estamos nosotros acá resguardando el orden público, precisamente en la calle, para evitar que ellos hagan este tipo de desmanes. En otras zonas, donde no estuvieron los obreros de construcción civil, la situación fue absolutamente normal, como en el cono norte, donde no hubo mayor movimiento. Bueno, nosotros estamos haciendo recorrido por los distintos puntos de la ciudad. Felizmente, en los demás sectores la situación está totalmente tranquila, pacífica, no hay reporte de ningún tipo de hechos violentos o desmanes. Los incidentes protagonizados por los integrantes del gremio de construcción civil ocurrieron entre las 8 y 30 y 9 de la mañana. Para esa hora, el secretario general de ese gremio ya hacía notar la descoordinación que reinaba. Las organizaciones que se han comprometido a participar en este paro no lo están haciendo. Por ejemplo, Fentase, por ejemplo, Sute, por ejemplo, Sutunza. Estamos hablando de gremios sindicales que han participado, pero que no lo vemos. Tampoco nos vamos a salir como locos a las calles sin ver que realmente haya la participación del pueblo. Esto no es un paro de construcción civil. Este es un paro del pueblo de Arequipa, donde también tienen que intervenir todas las organizaciones sindicales, populares, frentes de defensa, tanto de los pueblos jóvenes también. El tiempo iba pasando y los gremios hacían su aparición de a pocos. Como en otras ocasiones, cada uno de ellos tenía sus propios reclamos. ¿Exactamente a qué se refieren esos decretos? ¿Por qué dice usted que atentan contra sus derechos? Porque en uno de los decretos indica que el municipio puede cerrar cualquier tipo de oficina si lo ve por conveniente. Otro motivo es de que va a haber evaluaciones. Yo les digo, ¿quién nos garantiza una evaluación concreta y justa? Nadie. El que sabe, de repente por represalias nos van a desaprobar el examen y nos vamos a ir a la calle. Después de más de 20 años de servicio, nos van a destituir. ¿Eso qué significa? Que vamos a quedar desocupados. Eso me parece que es injusto. ¿Cuál es la intención detrás de la evaluación para usted? El despido. ¿Para qué? Para colocar a su nueva gente, me parece. Este fue un hecho más que evidenció que esta jornada de lucha fue desafortunada para sus convocantes. Ellos lo reconocen y tienen su propia explicación. Conscientemente creo que el paro no está al 100%. ¿Por qué? ¿Cuáles son las valencias? Pero nosotros, como movimiento sindical, que nos hemos comprometido en este paro, estamos acá. Como dirigentes sociales, ¿cuál sería la autocrítica que se harían? Bueno, nos hemos confiado demasiado en algunos representantes que supuestamente representaban al pueblo, como el señor Ramón Pachas, que no ha salido el día de hoy, y otros compañeros que representaban supuestamente a los movimientos de los pueblos jóvenes, que se han escondido en el anonimato. Fueron 12 los puntos que incluyeron en la plataforma de lucha de este paro, tan diversos entre sí que de seguro solo los dirigentes los conocían. ¿Cuántos de los 12 puntos que tiene la plataforma de lucha del FDTA ustedes están apoyando? Ahorita no tendría ideas. Yo creo que es a nivel nacional, todo lo están haciendo, de los trabajadores, transporte, todo lo que están haciendo. Y es que el pedido de la población se reduce a un solo aspecto. Protestan contra el alza de los precios de los alimentos. ¿Por qué está viniendo acá reclamando? Por los alimentos, señorita, que va a que este gobierno, el costo de vida es totalmente, 100 soles ya no alcanza para nada. Los niños están muriéndose de hambre, señorita. La papa se ha subido a un sol 30 en la tienda, la leche 2, 70. ¿Qué niño come ahora leche? ¿Qué niño comerá un pan? Un niño se levanta, toma un jarro de agua y un pan. ¿Cuánto usabas, por ejemplo, para ir al mercado diariamente? 15 soles, ahora 20, 25 soles. ¿Y qué puedes comprar con esos 20, 25 soles? Lo poquito, un kilo de arroz, que cuesta 3 soles, 3.50, cuesta. Por culpa del Alan. El paro, que en realidad se limitó a marchas a veces muy ralas, terminó con cuatro personas detenidas y, en términos generales, fue considerado como pacífico. ¡Estoy llevando al hospital y miren lo que me hacen! Estoy llevando al señor al hospital, que está enfermo. ¡Mira usted cómo nos hacen! ¡Estoy llevando al hospital de Yanaguaro! ¡Mira usted lo que nos hacen, estos desgraciados! ¡Mira usted que somos malos!